México, la lluvia también presente para esta jornada, 15 grados la temperatura máxima para el día de hoy, este viernes y sábado, esperamos mínimas de 8, 7 grados, alcanzando 12 a 13 días fríos, recuerda la sensación térmica es menor cuando está la humedad presente, cielo nublado con lluvia o llovizna presente para viernes y sábado. El domingo mínima de 5, alcanzando los 16 grados centígrados, ya con cielo medio nublado tiende a disiparse un poco, mientras que en Toluca el día de hoy también se espera lluvia y para los siguientes días lo mismo, días fríos también, mínima de 4, alcanzando una máxima de 16 para esta jornada, 10 grados de máximas por ahí de viernes y sábado nada más en León, también la probabilidad de lluvia para esta jornada y para el viernes, 18 de máxima el día de hoy, 12 como máxima el viernes, el sábado aunque soleado, la mínima se espera en los 6 grados. Se recupera el termómetro hasta los 20, en Puebla 16 grados, la temperatura máxima, cielo también medio nublado con la presencia de lluvia, se mantiene así con lluvia para viernes y sábado, temperaturas estables, mínimas de 7 grados, alcanzando los 13 grados nada más, hay que estar muy bien abrigados. En Guadalajara mínima de 7, alcanzando los 22, también nublado variable, la lluvia presente para los siguientes días, al menos el viernes todavía con la presencia de lluvia mínima de 10, alcanzando los 15 grados, también con cielo medio nublado y la probabilidad de lluvia. El sábado y el domingo, 23 grados, ya la temperatura empieza a subir un poco más, después de estos días que se esperan fríos, por ahí del sábado y el domingo, y también se disipa la nubosidad, ya con cielo soleado. En la Riviera de Nayarit, también la presencia de precipitación en algunas zonas, en San Blas y Nuevo Vallarta, máximas de 26, 27 grados, en Tepic, 25, en Nuevo Vallarta, cielo medio nublado, nublado variable, máximas alrededor de los 28 grados, esto para viernes y para sábado. Mientras que la porción del noroeste de la República Mexicana, cielo soleado y despejado, es el que predomina, 28 grados de máxima en Hermosillo, en Ciudad Abregón, 27, en Los Mochis, 25, en Culiacán, se reportan unos 29 para el día de hoy. Jueves, para Tijuana, 21 grados de temperatura máxima, cielo soleado, soleado también se mantiene para viernes y sábado, también las temperaturas estables. Mientras que viento del norte fuerte soplando durante el día de hoy en la parte norte del país, piedras negras menos un grado se espera durante el día, ya por la noche del día de hoy. Y la máxima alcanzar es en los 8 grados, que será durante la mañana, en Monclova también un grado nada más, también nublado, con viento del norte, en Chihuahua menos 3 grados, alcanzando 14, en Saltillo menos 2, y una máxima nada más de 12 grados, también con viento del norte y cielo completamente nublado. En Chihuahua, lo que le comentaba, 14 de máxima, después de 100 del termómetro, menos 3 grados, viento del norte, cielo también medio nublado, soleado para viernes y sábado, pero muy fría. Mire, el viernes menos 6 grados y la máxima será de tan solo 1 grado centígrado. El sábado también menos 8, alcanzando una máxima de 4 grados nada más. En Ciudad Juárez, menos 1, alcanzando 5 para el día de hoy, cielo soleado, soleado para viernes y sábado, también muy frío, menos 7 grados, las mínimas, alcanzando entre los 4 y 5 grados. Mientras que este jueves, en la comarca Lagunera, 18 grados de temperatura máxima, cielo medio nublado, viento del norte soplando, soleado, pero para este viernes esperan temperaturas muy frías, también 0 grados, alcanzando los 6 grados centígrados nada más, menos 3 del sábado, 7 de máxima, también totalmente despejado. En el noreste de la República Mexicana, también presencia de lluvia, por supuesto.